almejas a la malagueña para esta receta súper fácil es importante que el ingrediente principal que son las almejas sean de calidad podéis elegir o bien almejas o podéis también utilizar chiles para ello vamos a emplear dos kilos de almejas un manojo de perejil una cebolla un pimiento dos dientes de ajo media guindilla una cucharadita de harina un vaso de vino sal pimienta negra recién molida y aceite de oliva virgen extra para hacerlas al vapor lavamos muy bien las almejas en agua fría y le quitamos todas las impurezas ponemos a calentar es un vaso de vino si tenéis un montilla de allí de málaga le va perfecto cuando empiece a hervir en el vaso de vino blanco cocemos las almejas durante unos tres minutillos y cuando estén todas abiertas las retiramos con una espurrera dejamos enfriar y reservamos en una fuente el agua de la cocción no la vamos a tirar es con lo que luego vamos a hacer la salsa malagueña para la salsa malagueña es tan sencillo como hacer a las cebollas los ajos los pimientos y cortarlo todo en trocitos tipo de unos muy 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 pequeñitos cuanto más fino mejor va a quedar la salsa si os gusta con un poquito de picante yo recomiendo que le echéis un trocito de guindilla tampoco mucho solo para dar el punto picamos muy fino el perejil sin machacarlo en una cazuela que puede ser la misma donde hemos hecho las almejas anteriormente vamos a pasar la cebolla primero luego agregamos el pimiento y después el ajo introducimos la guindilla y dejamos que esto esté cocinado durante unos 10 12 minutos cuando tengamos todo bien pochadito es cuando vamos a introducir el perejil removemos todo echamos una media cucharadita de pimentón de la vera y la harina y removemos todo durante un minuto y que se haga el efecto llamado ross es como cuando hacemos la vespa dejamos que se cocine tomando algo de color pero sin que se queme y añadimos el caldito que tenemos reservado perfecto tenemos ya la base de nuestra salsa malagueña solo tenemos que añadir las almejas que tenemos reservadas algunas de ellas no se suele abrir y la tendremos que tirar también las que veamos que están rotas con el fuego apagado esperamos un par de minutos para que las almejas se imprenden bien con la salsa servimos inmediatamente en una cazuela de barro o una bandeja grande muy caliente recién hechas simplemente deliciosas viva málaga y su cocina bien 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 Gracias por ver el video.